Y agradezco, como ya a partir de hace ocho días, cada semana, Antonio Atolini, diputado local por el Partido Morena en Coahuila y analista político que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Toño? Juan, estoy muy bien y qué gusto saludarte ya ahora sí, enfilado a una racha que espero dure mucho tiempo. Te saludo con mucho gusto a ti, pero sobre todo a tu maravillosa audiencia. Oye, Toño, supremacía constitucional se está discutiendo en San Lázaro y bueno, pues ha sacado muchas ronchas. Se está diciendo, se está señalando que esta reforma podría vulnerar los derechos de las personas. ¿Cómo ves? A ver, sí hay una discusión que nos invita a reflexionar sobre cómo se ha venido construyendo el modelo de defensa de derechos y particularmente de derechos fundamentales, los derechos humanos. Pero creo que lo que se está planteando es un cambio de régimen, tal y como se planteó desde siempre que Morena se formó como partido, que llegó a las urnas, que compitió y que ganó. Vamos a empezar a transitar. A mí me parece que de lo que hemos venido construyendo como régimen en los últimos años, las importantes reformas jurídicas que habían sucedido en nuestro orden constitucional, me parece que por primera vez estamos entrando a un modelo o estamos por construir un modelo que deja el formato contramayoritario con el que se habían edificado los cimientos jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico, nuestra constitución. Hoy las mayorías mandan y son mayorías que además son construidas a través del voto popular, que son representadas en la integración de curules y escaños en las distintas cámaras. Y hoy el país tiene la capacidad de poder poner a esas mayorías al servicio de un modelo que responde a lo que la gente en su momento votó. No desconfiaría de esta reforma simplemente por ser distinta a lo que ha venido siendo el estilo y la forma de nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que vale la pena bajar un poco la estridencia, dejar de saturar a los medios de comunicación, dejar de utilizar y desgastar el juicio de amparo que ha sido ahora ya este. Ay Dios, de veras que al borde del ridículo están cayendo incluso ministros de la Suprema Corte. Acabo estaba hace poco leyendo la propuesta del ministro Alcántara, que está planteando que todo lo que habían discutido antes, particularmente estoy hablando ahorita ya del asunto de la reforma judicial, su publicación en el diario oficial de la Federación y otras tantas batallas que se han venido abriendo a partir de que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta y que hay una mayoría popular que la acompaña. Están básicamente contraviniendo todo el historial de acciones de inconstitucionalidad, de tesis y de trabajo que la Suprema Corte había establecido para decir, si bien antes habíamos dicho una cosa, ahora y en particular esto voy a cambiar toda mi opinión y voy a decir que en efecto sí puedo contravenir, sí puedo promover una acción inconstitucional en contra de una reforma a la Constitución, porque consideramos que la reforma al Poder Judicial es una reforma electoral, por lo tanto una ley general y bueno, más argucias legales que ya deberían derivarán en una conversación. Yo lo que creo es que estamos entrando en un nuevo proceso, un proceso en el que las mayorías, en el que el sumo poder popular, la soberanía popular, es el principal y más importante criterio de evaluación y de autoridad para determinar hacia dónde va este país. Hace mucho falta, y espacios como este y otros tantos, que sigan divulgando la visión de abogados comprometidos con esta visión, para poder explicar por qué esto está todavía dentro de los parámetros, o sigue estando y nunca ha salido, pues vaya, de los parámetros de la legalidad. Antonio, nos cae la pausa, aguanta mi regreso contigo. Claro. Son las siete de la tarde con veinticuatro minutos, continuamos en Fórmula Noticias. Antonio Atolini, diputado en Coahuila, muchísimas gracias por aguantarnos el corte. Estamos pues con un tema que es el de la semana ya, el de la supremacía constitucional, se discute ya en la Cámara de Diputados. Hay que ser, me parece, muy honestos, ¿no, Toño? Es un mero trámite, incluso si no llegaran los diputados de la oposición, hay el quórum y los votos suficientes para que sea aprobada. Y te pregunto sobre una de las preocupaciones, Toño Atolini, que hay al respecto de esta supremacía constitucional, o por lo menos que se han planteado, y tiene que ver con el que no necesariamente ahora, pero vete tú a saber, en diez, quince, veinte, treinta años, deja las condiciones para que haya autoritarismo en nuestro país. No, a ver, es que un poco también lo mencionas, ya acostumbrado a los tiempos democráticos que vivimos, Juan, esto de que sea mero trámite, pues no es solamente un asunto que llega y va, eso significa que hay una mayoría popular, votada, abierta, reconocida, que se constituye en un grupo parlamentario, que tiene los votos a partir de haber recibido millones y millones de votos antes, en una elección, que les permite ahora a mis compañeros y compañeras en la Cámara de Diputados, como bien dices, procesar esta iniciativa sin mayor problema. Pero el problema fue antes conseguir esa mayoría. Claro, no te lo discuto, pero hoy sí es un mero trámite por mandato popular y democráticamente. Un poco señalo eso para decir que con las elecciones como mero trámite, como un proceso administrativo donde la gente iba a poner en una boleta un nombre indistinto del proyecto porque gobernaba el PRI en el conservadurismo y el neoliberalismo. Los últimos 25 años hemos tenido matanzas, abusos, extralimitaciones. Tuvimos un secretario de Seguridad Pública, narcotraficante, que está hoy ya sentenciado por conspiración internacional y favorecer al cártel de Sinaloa. Esa realidad política, esa es la que el pueblo de México organizado confrontó y le dio a Morena, en este caso, y a sus aliados PT y Verde, la mayoría para poder construir una patria nueva y una vida mejor. Eso es lo que se está viendo en el Congreso. Entonces, el autoritarismo no, este proceso no nos está llevando a un momento en el que de repente y de la nada la amenaza, el autoritarismo vuelva otra vez, porque lo que se ha logrado, lo que se ha construido, es que ahora, si quiere regresar los inmundos y tristes días donde gobernaban los neoliberales, van a tener que ganar una elección y van a tener que construir mayorías con el voto popular y no a punta de billetazos, como le hicieron en el Pacto por México en 2012, donde comprando a senadores y comprando a diputados, entregaron como chatarra la planta productiva de este país, particularmente Pemex y el infame caso de agronitrogenados, que además en Coahuila lo tenemos muy claro, por Alonso Ancida y el desastre que ha dejado en altos hornos de México. Oye, pero regresando, Toño, regresando a la supremacía constitucional, te planteaba la pregunta... ¿Qué pasa del autoritarismo? Porque también con ella viene otra pregunta que tiene que ver con que, ¿conoces de algún amparo que se haya presentado o algún recurso de inconstitucionalidad a una reforma constitucional y que haya prosperado y que se haya bajado de la Constitución? Es una barbaridad. ¿Algo ha probado en los congresos a través de un recurso como el que te menciono? Es una barbaridad lo que está planteando el ministro Alcántara, una verdadera barbaridad, es una locura, es una cosa que además nos remite, como bien lo dice Hamlet, Talmaguer, nuestro compañero en la Cámara de Diputados, es regresar al supremo poder conservador de 1836, en el que se establecía incluso en ese momento en las leyes de nuestro país en ese tiempo, que incluso el Poder Judicial podía suspender al Congreso de la Unión durante dos meses mientras se liberaban. Esto es de veras una barbaridad. No, a ver, otra vez, el poder de poderes, el supremo poder, es el poder popular, es la soberanía que está expresada en las cámaras de diputados y de senadores a través del voto que se convierte en escaños y en curules que hoy Morena tiene como mayoría. Entonces, parecerá, si quieres, hasta muy cursi, entiendo. Eso te sale bien, por cierto. Me sale bien, pero es que verdaderamente yo creo que esta intuición, este calor en el corazón que siento y que te transmito con mis palabras, yo creo que es compartida por el público en México que fue a votar el 2 de junio y le dio la mayoría abrumadora a un proyecto que está planteando que a la democracia y a sus problemas las resolvemos con más democracia. Pues ahí está. Entonces, esa amenaza del autoritarismo, ¿quién te la dice? El papanatas de Marco Cortés, el supremo líder de Alito Moreno, los medios conservadores que hicieron millones extendiendo la mano con una y cerrando los ojos ante la violencia del país. ¿Quiénes son los que están pregonando la amenaza del autoritarismo? Los que callaron como momias durante tanto tiempo y avalaron un modelo que hoy, poco a poco, pedacito por pedacito, está siendo desbancado para construir uno nuevo en donde el principal y más importante protagonista es el pueblo de México. No les gusta, les molesta, les marea. Pues ya lo vimos, Toño. Ya lo vimos, que les da miedo. Les da miedo que a muchas personas que el pueblo ejerza su derecho de que todo poder dimane de él. Y lo que estamos haciendo con el tema de la supremacía constitucional, esta modificación en el artículo primero, es que además sea imposible para un tribunal, particularmente un tribunal de orden federal, para que un juez de distrito, un magistrado, un ministro de la Corte, alguien del Poder Judicial pueda, con el soplo de un plomazo, de un plumazo, decir invalido la modificación constitucional que el poder, que el constituyente permanente ha hecho, nada más porque yo considero aquí y ahora, sentado en mi escritorio, que esto no es consistente del orden jurídico. Es una locura. O conveniente para ciertos intereses, Toño. A Tolini. Se nos acaba el tiempo, Toño, pero seguimos conversando la próxima semana. Juan, te saludo con mucho gusto desde el noreste del país, pero estamos pendientes de lo que pasa en el resto, y aquí estamos a la orden siempre listos y dispuestos. Gracias, Antonio Tolini, diputado en Coahuila. Te mando un abrazo. Gracias.